Nuestro propósito Nats solo es un nombre para un hombre y una causa Un seudónimo sinónimo de acérrimo hip hop sin pausa Nats solo se entretiene y os mantiene alerta Representa a una raza hambrienta que se enfrenta a lo que sea Nats mortal marea en la pelea Cada línea te apedrea tu fea idea pigmea Se tambalea cuando el público corea y me laurea Puede que tu cornea no lo crea Nats solo amas o lo odias o te agobias o te impacta Removerá tu mierda si hace falta La cabeza alta, el paso firme Me deslizo, escubridizo y enfermizo Nada podrá destruirme Me catrizo las heridas de tu vida y no hay secretos Por cada uno que habla sucio, diez mil demuestran respeto Así de simple, dale un bolígrafo al filósofo Y el poder de un micrófono después nos hará libres Nats, lanza y escudo, magia y conjuros Mi aventuro a dar consejos que ahuyentan el lado oscuro Acudo al verso si estoy tenso Me siento inmerso entre humo denso Y no me canso de murmurar lo que pienso Nats, sin límites ni símiles Mis lápices dan fe, las cúspides más difíciles toqué Lo sé, así que dejar que os hechice Desde Barna, Tenerife Mientras salgo al escenario todos dicen Raro, 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 Raro Raro, 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 Raro Nats es como despertar del coma Te desplomas en la lona Si esta pluma desde la bruma se asoma Idioma de ancestral, papiro Aroma de inmortal, vampiro Tu primer trago de absenta, así es mi estilo Nats, problemas que resolver Preguntas que responder, el canciller viene a vencer A enfurecer, a enloquecer, a embellecer A estremecer, a endurecer, a engrandecer A enmudecer, al fin y al cabo a dar placer Nats es estrategia y táctica Música óptica, mística, épica, gramática, dramática Disciplina soviética, crea líricas magnéticas Métricas acrobáticas, temáticas coléricas Nats, visión de cóndor, honor por honor Soy precursor de un hip hop en llamaradas como el Windsor Esplendor Esta esmeralda te deslumbra, te aleja de la penumbra De la jungla y de su rencor Redentor Aún sigo en paz conmigo mismo Por no lanzarme al abismo De venderme al mejor postor Por eso algunos me evitan, se quitan Otros en cada cita Militan, levitan y después gritan Música Somos científicos comprometidos con la creación de memoria Pero nuestra memoria no se enturbiará Ni se desvanecerá Nunca se desvanecerá